La Salsa No hay más pimentón La Salsa que salió ayer me salió buena Para los espaguetis Fue bueno que comemos espaguetis, el tirabuzón Como ayer, con la misma Salsa, la hago de vuelta Salió buena No, dale, hazelo, hazelo No, hazelo, hazelo No, hazelo, hazelo Nadie come Está muy duro para ponérselo Está muy duro, sí Un poquito de... Ella tiene la nota y yo... ¿Esta es mi, no? Atención, por favor La luz del cuarto rojo está prendida ¿Quién quiere entrar? Yo, por favor ¿Dónde entré? Fran ¿Está bien? ¿Está bien? Entrá, entra Entrá, entra Me da miedo, entrá vos, por favor Entrá, entra, Belunín ¿Qué haces? ¿Qué era? ¿Qué era? Para Belén ¿Qué era, para Belén? Ay... Ufff... Ay... Ay... Ay, mi amor... Ay... 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 Gracias, mami Gracias, Joa Gracias, Yvi Los amo Los extraño mucho ¡Abo, Belun! Muchas gracias No saben cómo las extraño Mi mamá nos hizo burla Zapaya una almiba ¿No entra nadie? No sé, tengo que seguir Y boludo había dos sillas Había dos sillas Dime, ¿estamos que quedar en el cuarto? ¿Había una mesa con dos y con dos? No, simplemente disfrutar del rico dulce Mi amor, estoy feliz Gracias, muchas gracias De nada ¿Cómo amigas está con vos? Zapaya una almiba, pequeña Lleva a Iri, José, mamá Carrelina ¿Ara Iri quién es? Era mi amiga Iri ¿Era? Sí, no era mi hermana ¡Mira de puta! ¡Ay, qué lindo el corazón! Cuando vi dos sillas dije, le entra a alguien y me machas dentro de otro ¡Qué amor! ¡Qué buena onda! ¿Qué es esto? Gracias, mami, te extraño ¿Eso qué los hace? Mi mamá, mamá es crack, cocina todas estas cosas Bueno, tenemos postres después de la cena ¡No, carajo! ¿Cómo se hizo eso? Solo se come ¿A quién era que le gustaba el zapallo de almíbar? A mí A Angie creo que le gustaba Angie, pero... ¿Qué hizo? Creo que hizo Angie, sí, hizo ¿Cómo se llamaba tu mamá Patricia, no? No, Cecilia Ah, Cecilia Creo que era dulce de leche, gorda Gracias, Cecilia Mi hermanita Mi hermanita Mi hermanita Mi amiga Mi mejor amiga Bueno, mi mamá con su novio Y... ¿José es el novio de tu hija? Sí ¿Gorda? ¡Qué buena onda! Mi mamá antes hacía todas estas cosas así Cartuchillitas, remodores Ah, aquí sí, mamá Sí Vamos a ponerla en el fondo de tu cama Me voy a ponerla ahí en mi cama Sí, arriba ¿Estás llamando? ¡Qué rico, gorda! Es una andiva ¿Qué tienes? Viste como que siempre para todos tienen algo De a poquito para todos le va tocando algo Sí, le va tocando algo Justo hablando de eso, ¿viste? 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 ¡Qué rico! Muy bien, ahí estaba Belén Recibió su premio Que se lo ganó Esta es una sorpresa Que le trajiste Gracias, muchas gracias Por haberme permitido traérselo Muchísimas gracias Bueno, ¿cómo la ves a Belén? La veo bien La veo contenta Ya la veo que está contenta Seguir en la casa Con ganas de jugar Te gustaría que quede hasta el final Que sea la ganadora del juego Sí, viste, o sea No, no sé si la ganadora Pero que ella se conforme Hasta donde llegó, ¿no? Realmente Está bien, se la ve bien Porque podría haber pasado Que se ponga triste Extrañarte Este... Esperar a que... A que entraras al cuarto rojo Cosa que no iba a pasar Pero no Lo tomo muy bien Chico, vamos, bien Pentejo, te veo capaz Belén se toma siempre todo El mismo Belén se toma siempre todo Así como con humor O... O buena onda Como que nada lo toma Capaz que otro se hubiese puesto mal Como decís vos Y ella al contrario ¿Sabes que...? Genera linda energía, Belén ¿Sabes que yo? Hay veces, viste, ayer por ejemplo Me caliento porque pienso que en el juego Que cuando hacen las prendas semanales Capaz que Belén siempre pierde Pero lo que veo de Belén Es que está bastante mentalizada, ¿eh? Totalmente Generalmente hay muchos que, viste, toda la semana Empiezan, me quiero ir O... No, ya no O se va Mariano O me voy a mi casa La piba está bastante mentalizada, ¿eh? Para mí puede llegar a la final Sí, muy bien Habrá que esperar Atentos que sigan las sorpresas En el cuarto rojo Uh Se viene el concurso de baile Las parejas están armadas ¿Cómo? Belén y Matías Contra Romina y Fernando Tienen tres ritmos Tienen tres ritmos ¿Cómo lo thank you Tienen tres ritmos Tienen tres ritmos Gracias por ver el video.